SIGUIENDO, SI NO PUEDO ENDOÑAR MI CORAZO, YO SÉ QUE TE AMO. ¿CÓMO ESTÁN? BUENAS TARDES, 5 CON 5 MINUTOS, BIENVENIDOS AL PROGRAMA, SOY MÓNICA CABREJOS, LO VOY A ACOMPAÑAR HASTA LAS 7 DE LA NOCHE, SALUDAMOS A TODA LA GENTE QUE NOS ESCUCHA A NIVEL NACIONAL, Y POR SUPUESTO A LA GENTE QUE ESTÁ EN CAPITAL TV, TAMBIÉN A LA GENTE DE LA WEB, COMO CADA DÍA EN LA PARTE TÉCNICA, EN LOS CONTROLES, EL GRAN URBAN SHOW, URBANO, HOY EN LA PRODUCCIÓN, FREDDIE CÁRDENAS. INICIAMOS EL PROGRAMA Y LLAMOS LOS NÚMEROS DE TELÉFONO PARA QUE USTED LLAME Y OPINA, Y 212-5353-0800-24802, SI ES QUE ESTÁS EN PROVINCIA, EN LAS REDES SOCIALES, ESTAMOS EN FACEBOOK, EN CAPITAL 967, EN TWITTER, ARROBA CAPITAL 967, ARROBA MÓNICA-BAJO CABREJOS, AHÍ TIENE USTED, MARQUITOME, NUESTRO DIRECTOR, LO PUESTO EN PANDALLA. El tema de hoy es polémico, sé que ya lo han tratado aquí en la radio, pero bueno, nosotros vamos a seguir conversando porque es un tema que va a dar que hablar toda la semana y creo yo que todo el año, porque este es el primer precedente para que se reconozca y se legalice el matrimonio homosexual en el Perú, entre dos personas del mismo sexo. ¿Se debe legalizar el matrimonio homosexual en el Perú? ¿Tú planteas la pregunta, mi productor? Yo creo que sí, absolutamente sí, porque si los heterosexuales tenemos derecho, los homosexuales tienen exactamente el mismo derecho y si hablamos de un principio de no discriminación, no habría por qué encontrar razón para que sea lo contrario. Hoy me acompaña el doctor Carlos Celada, experto en derechos humanos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, bienvenido al programa. Este fallo de la jueza que ordena a la RENIC reconocer este matrimonio de una pareja del mismo sexo va a sentar y está sentando un precedente muy, muy importante en nuestra legislación. Bueno, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Es verdad, es un momento muy importante para la lucha contra la discriminación en el Perú y específicamente respecto al tema de la discriminación por orientación sexual. Lo que ha hecho la jueza Muñoz en esta decisión que se ha hecho pública hace un par de días es reconocer que a pesar de que las normas de rango legal en el Perú, como el Código Civil, definen el matrimonio como una institución heterosexual, existen principios tanto en la Constitución, que es una norma que está jerárquicamente superior a las normas de rango legal y en el derecho internacional que prohíben a los estados discriminar. Y lo que dice la jueza es que justamente no existe ninguna razón objetiva para no permitir que dos personas del mismo sexo que se han casado en otro estado, uno de ellos además ciudadano peruano, pueda venir al Perú y exigirle al registro civil que inscribe ese matrimonio justamente para evitar una contradicción que sería que esté casado en un lugar, pero que no esté casado en el país donde él nació. Y lo que ella dice es que si Reniek, que es lo que ha hecho, no inscribe, en el fondo está cometiendo un acto discriminatorio, porque la razón que ha dado el registrador para no inscribir es que se trata de una pareja homosexual. Exactamente, que el Código Civil dice que el matrimonio se celebra entre un hombre y una mujer, por tanto dos personas del mismo sexo no podrían estar casadas. Algo que tienen que entender los oyentes es que el hecho que el Código Civil define el matrimonio de una manera no significa que la otra fórmula esté prohibida. O sea, el silencio respecto a una institución no implica prohibición. Y eso es importante porque muchas instituciones cambian con el paso del tiempo. Y una institución que está cambiando es justamente el matrimonio. Muchas personas homosexuales vienen visibilizando sus relaciones y lo que demandan es justamente igualdad de derechos, es decir, no tener que hacer contratos extravagantes, ni extraños, ni apelar a fórmulas complejas, sino simplemente tener el mismo derecho que tendría cualquier pareja heterosexual. Yo estoy de acuerdo contigo porque creo que a todos, sin excepción, no nos discriminan cuando tenemos que cumplir las obligaciones, cuando tenemos que pagar los impuestos, cuando nos registran, cuando pagamos las cuentas. Absolutamente todos cumplimos con nuestras obligaciones. No veo por qué habría que legalmente discriminar. Sin embargo, en definitiva, el tema religioso se impone sobre la ley. Y creo que en este momento la controversia que existe es básicamente por el tema religioso. Porque los creyentes, lo que dice la Biblia, lo que dicen las instituciones, lo que dice la misma iglesia, es que el matrimonio no puede ser celebrado entre dos personas del mismo sexo. ¿Esto cuánto puede influir en las decisiones de la justicia? Pero hay que distinguir una cuestión. Estamos hablando aquí de matrimonio civil. No estamos hablando de matrimonio religioso. Las iglesias van a poder continuar celebrando matrimonios dentro de la fórmula que ellos decidan que es la más conveniente de acuerdo a su fe. Estamos hablando de una institución civil del Estado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero esa es una de las razones por las cuales no se puede legalizar de alguna manera el matrimonio homosexual en el Perú. Porque las bases ideológicas no hacen esa diferencia. Llevan las bases religiosas a la ley. Porque bajo ese concepto, bajo ese precepto legal que tú me dices, pues el matrimonio homosexual en el Perú estaría permitido, la unión civil, como la quieras llamar. Pero los congresistas, nuestro Congreso y nuestra opinión pública, pues se basa mucho en el tema religioso. A mí, lo que ha pasado ahorita con la jueza Muñoz, me parece que abre la puerta para que en un futuro no muy lejano, estoy hablando antes de que termine el 2017 el Congreso, obligado tenga que reconocer y tenga que validar el matrimonio, la unión civil. Hay un impacto muy interesante respecto, por ejemplo, a la discusión que hay ahora sobre la unión civil. Hay muchos especialistas como yo que consideramos que la unión civil es una fórmula intermedia que en el fondo no explica a plenitud o no permite que las personas puedan disfrutar a plenitud todos los derechos. La idea sería no crear una tercera institución, sino, por ejemplo, tener matrimonio igualitario. Redefinir, por ejemplo, la definición que tiene el Código Civil. ¿Qué dice la ley en México? Porque ellos se han casado en México. ¿Cómo explica la ley el matrimonio igualitario? No sé cómo es en México. México es un estado federal, no es como nosotros, que es un estado unitario. Y algunos de los estados... Lo permiten. Lo permiten. El DF ya lo permiten. Es correcto. Y él, entiendo, Oscar Huarteche y su pareja se casaron en el DF. Entonces, ese matrimonio es válido en el DF y también en todos los estados de la Unión Mexicana. ¿De acuerdo? Lo que él está diciendo es, yo que soy ciudadano peruano, quisiera que mi documento de identidad ya no diga que soy un hombre soltero, porque en verdad no soy un hombre soltero, soy un hombre casado. Entonces, como cualquier persona heterosexual que se case en el extranjero, está pidiéndole al registrador que haga ese cambio. Además, que es un cambio que tiene muchas consecuencias de corte patrimonial, el tema de sociedad, de gananciales. O sea, el hecho de no reconocerte como cónyuge te aísla de una serie de derechos muy importantes. Y porque además él lo reclamó en primera instancia en el consulado peruano en México. Y el consulado le respondió que ellos no sabían cómo afrontar el tema. Y lo enviaron al registro civil, a Renier. Que se abstenían y que vayan a Renier. Claro, porque obviamente, me imagino que para el consul que esté en México, pues, esto le resulta... Insólito. Insólito e inadmisible. ¿Por qué él podría hacer algo? Definitivamente sí. Pero me parece importante que lo remita Renier. Porque Renier técnicamente es el órgano competente. Lo que ocurrió es que Renier dio una razón que no tenía ningún fundamento objetivo para decir que justamente no correspondía al registro. Su argumento era discriminatorio. Es discriminatorio. Y aquí yo quiero poner acento en algo. La palabra discriminación es muy fuerte. Y por eso muchas personas dicen, esto no es discriminatorio. Pero en el fondo sí lo es. Y lo es porque la definición de discriminación es hacer una diferencia arbitraria. Y cuando hacemos diferencias, por ejemplo, por la raza, por el sexo, por la orientación sexual, que no tienen fundamento más allá de decir que las cosas siempre han sido así toda la vida, estamos en el fondo no dando una razón objetiva. Estamos siendo arbitrarios. Y eso es discriminación. Y tenemos que acostumbrarnos a cuestionar. Porque lo que sucede con el matrimonio y con otras instituciones es que tradicionalmente estamos acostumbrados a verlos de una manera. Y lo importante es que con el tiempo están apareciendo colectivos, personas que están visibilizando su diferencia y están reclamando igualdad de derechos. Y eso obviamente pone a prueba el espíritu de tolerancia a nuestra sociedad. ¿Qué va a pasar? ¿Crees tú que Renier apele la orden judicial? Renier ya anunció ayer a través de su representante que va a apelar. Y eso significa que esto va a subir a una sala superior del Poder Judicial. Si la sala confirma la decisión de la jueza, el asunto terminó. Renier no tiene otra que inscribir. ¿No va a apelar de repente en el Tribunal Constitucional? La posibilidad de ir al Tribunal Constitucional solamente existe si es que el Tribunal Superior le da la razón a Renier. Quedarían como que fuera un empate. Entonces irían al desempate y eso sería el Tribunal Constitucional. Pero si el Tribunal, digamos que se dé esa situación, si el Tribunal Constitucional sentencia a favor de... De Óscar Ugarteche. De Óscar Ugarteche. Creo que el siguiente paso va a ser la validez de la unión civil, como la quieras llamar, o del matrimonio igualitario. A mí me gusta mucho decir matrimonio igualitario porque no estamos hablando de un matrimonio homosexual, sino que le estamos dando esta connotación de que es una institución que debe estar abierta para todas las personas. Todos, correcto. Quien se quiera casar, quien quiera entrar en esa figura legal que entre, pero acá pues los religiosos y los conservadores pues prefieren la unión civil y la prefieren de nombre porque no la prefieren en la Constitución. 5 con 15 minutos, vamos a la pausa. Luego respondemos sus llamadas, 212-5353-0824-812. ¿Debe legalizar el matrimonio igualitario en el Perú? Entiéndase, unión civil. Vamos a la pausa, volvemos, no se muevan, esto es capitán. 519 minutos, 212-5353-0824-802 para que nos llame y opine sobre esta resolución judicial, ¿verdad? Esta es una sentencia, ¿verdad? Es una sentencia en primera instancia. Es una sentencia en primera instancia que ordena a la RENIEC la inscripción de un matrimonio entre dos personas, reconoce el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Óscar Ugartechi es uno de los involucrados, es quien ha presentado la demanda, ¿verdad? Ha hecho algunas declaraciones, el Perú parece un país musulmán, ¡guau! Es que el tema religioso es muy, de alguna manera, muy opresivo para la sociedad peruana. Yo siempre creo que la experiencia religiosa es una experiencia positiva para las personas. El problema es cuando uno cree que su experiencia religiosa le da derecho para tomar decisiones sobre las vidas de las demás personas. Y lo que sucede en el Perú es que estas líneas entre el Estado y la Iglesia no están claras. Y muchas veces se terminan tomando decisiones de políticas públicas, por ejemplo, basadas en criterios religiosos, y no en criterios que permitan la autonomía y la libertad de las personas, que es, digamos, el sentido real de tener un Estado. Tú, como abogado, Carlos, ¿qué crees que pasará con este proceso? Porque falta aún una instancia más. Esto ha causado un gran alboroto, sobre todo en la opinión pública. Yo creo que la jueza ha hecho lo correcto, porque el principio de no discriminación está aplicado y no hay más. Es impecable. La argumentación que haya utilizado es impecable. Es impecable y novedosa, porque los jueces en el Perú están muy acostumbrados a trabajar con la letra de la ley. Por allí algunos colegas dijeron hace unos días que la jueza había sido muy audaz y que estaba yendo por encima de la ley. Y la gente tiene que entender que, y los especialistas también, que el rol del juez no es ser un parlante de la ley, sino detectar justamente que en determinadas situaciones una norma puede ser discriminatoria y denunciar esa norma discriminatoria y aplicar nuevos principios, como por ejemplo el principio de no discriminación. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Bueno, esto va a subir. A la siguiente instancia. A la siguiente instancia. Yo no estoy tan seguro que los jueces de la Corte Superior tengan la misma apertura de mente, pero vamos a ver. Finalmente lo que les va a tocar es rebatir el argumento de no discriminación de la jueza. Pero no hay que olvidar que los operadores judiciales en el Perú normalmente parten de una visión muy tradicional de la familia, de las instituciones. Entonces no me sorprendería que esto suba al Tribunal Constitucional, que ya sería... Y estoy segura que en el Tribunal Constitucional le van a dar la razón a la jueza Muñoz, porque el Tribunal Constitucional no puede cometer... Yo confío no solamente en los magistrados del Tribunal, la composición que hay ahora es una composición no solamente de especialistas y técnicos, sino además el equipo técnico que apoya a los jueces es realmente un equipo conocedor del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces yo creo que todavía le sacarían más lustre a la decisión de la jueza Muñoz. Jorge, desde el cercado, está en la línea 5 con 22. Jorge, buenas tardes. Bienvenido a Capital. Tu opinión importa. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Jorge, en el centro de Lima. Te escuchamos. Jorge, en el centro de Lima. Buenas tardes a usted. ¿Cómo está? Tu opinión importa. Buenas tardes a todos los oyentes. Adelante, te escuchamos. Tal parece que tenemos ya un Congreso que está por las puras ya. La ley no lo va a dictar el Congreso que representa al pueblo peruano. La ley lo va a dictar aparentemente unos magistrados constitucionalistas que pueden hacer un control confuso con leyes que no vienen del extranjero, de otro país, de Morondanga, de las Naciones Unidas, no sé qué. Algo así. El próximo paso seguramente pues será un paso más moderno ya dentro de 10 o 15 años, ¿no? Que será pues que vengan a exigir un par de hermanos que quieren casarse, pues. ¿Y qué leyes oponen? ¿En la Constitución se prohíbe que se casen dos hermanos? No. ¿A quién hacen daño? ¿A quién lo hacen? Bueno, ahora en la actualidad no se oponen tampoco. ¿Me permite terminar? ¿Me permite terminar? Sí, pero le estoy... Jorge, escúcheme. Jorge, escúcheme. No se ofusque. Relájese. No estamos peleando. La Constitución ahora no se opone que dos hermanos se casen, ¿verdad? Sí, y si se regulara el matrimonio igualitario serían las mismas prohibiciones que existen para cualquier tipo de matrimonio. ¿A quién se puede casar? No se pueden casar. No se puede casar. No se puede casar. ¿Quién se opone a eso? ¿Quién le prohíbe eso? ¿La Constitución? ¿La religión? ¿A quién le interesa eso? Esos son sus derechos. Esos sentimientos, pues, ¿no? Se aman, pues, ¿no? O sea, los degenerados, los mutantes se apoderan del planeta ya. Hay que darles gusto a lo que se les ocurra. ¿Alguien quiere casarse con su perro? Pues se casará con su perro, pues. Porque así lo desea, pues, ¿no? Bueno, si la ley lo permite. Gracias por su llamada, Jorge. ¿No se pueden casar dos hermanos heterosexuales? No, hay una serie de restricciones respecto a la cosanguineidad. Entonces, yo no me puedo casar con mi madre, ni con mi padre, ni con mis hermanos, ni con una serie de parientes. ¿Primos, hermanos sí se pueden casar? Sí, pero hay una serie, el Código Civil regula una serie de prohibiciones para contraer matrimonio. Y, digamos, si el matrimonio civil como lo tenemos se volviera matrimonio igualitario, se aplicarían las mismas prohibiciones, ¿no? Porque hay un tema de consanguinidad que en líneas generales siempre se ha considerado que no es prudente, que biológicamente y bioéticamente no es correcto por el daño que podría ocasionar a la, digamos, a la descendencia. A las descendencias, es correcto. Esta es la razón por la cual no te permiten el matrimonio, independientemente de las razones religiosas que pueden existir. Es correcto. O sea, hay una base científica para prohibir este tipo de uniones. Los primos, hermanos, sí se pueden casar, eso sí tengo entendido. Sí, sí. Eduardo Juárez está en la línea telefónica, pero está encuestando a la gente a ver qué opina sobre esta decisión en primera instancia del séptimo juzgado constitucional. Vamos a ver qué dice Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, Capitán. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa, te escuchamos. Adelante. Estamos con el público para hacerle la pregunta de poder legalizar el matrimonio entre parejas del mismo texto. ¿Cuál es tu opinión de ellos? Hola, ¿cómo estás? Hola, creo que no, porque me parece que no es algo normal. O sea, yo soy católica y creo que me ha creado así y yo pienso que no es así. La misma pregunta, ¿verdad? Yo creo. No, está mala la conexión con Eduardo. Sin embargo, me quedo con algo que ha dicho una de las primeras señoritas encuestadas, ¿no? No es normal. El criterio de normalidad... El criterio de normalidad es un criterio que cambia con el paso del tiempo. Lo que era normal, digamos, lo que puede ser hoy normal, de repente era considerado normal hace 20, 30, 50 años. Y era no permitido, por ejemplo, que las mujeres votasen, ¿no? Mira, si hablásemos de normalidad, usted, tú, no estarías conduciendo este programa. Ni siquiera lo dudes y con esta falda menos y no era normal. O sea, yo no estaba... ninguna mujer estaría permitida. Claro, seguiríamos pensando que el rol de las mujeres es ser madres y amas de casa. Y en silencio y caminar detrás del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la normalidad en realidad es una creación social, ¿no? Es el uso social. Y, otra vez, ¿no? Hay que cuestionar esa normalidad. Porque detrás de esa normalidad pueden esconderse muchos prejuicios. En este caso, prejuicios contra las personas gays, personas lesbianas, personas trans. Y, por ejemplo, para hablar del tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, la normalidad suele esconder profundos prejuicios. O cuando pensamos que la normalidad es una suerte de axioma que no se puede cuestionar bajo ninguna circunstancia. Y que no puede cambiar. Y que no puede cambiar. Exactamente. Eso es lo más peligroso. Antonio desde San Borja. Antonio, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. Buenas. Yo estoy... Bueno, en mi posición, yo respeto la religión de las personas homosexuales. Siento que está bien de que ellos elijan ser felices, pero sé de que el país, nuestro país, lamentablemente, no está preparado para esa decisión. Tiene que pasar muchos años, se tienen que hacer muchas reformas desde los colegios para que nuestras personas lo puedan soportar. Porque si se legalizara, se harían marchas en todo el país. Y sería un gran caos como haya sucedido en otros países de Latinoamérica. Muy bien, gracias. Es cierto. Pero bueno, lo que pasa es que yo siempre he pensado que si la ley no visibiliza a esta minoría, nunca lo vamos a aceptar. Porque nos amparamos en que la ley no está permitida. Por ejemplo, en este caso, no está permitido que exista el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Una vez que la ley los visibilice, las cosas van a cambiar radicalmente porque es por ley, independientemente de tu credo, de tu religión, de lo que tú pienses y de las marchas que quieras hacer, van a ser reconocidos a nivel de Estado. O sea, el Estado los va a estar respaldando. O sea, tienen la no discriminación y los mismos derechos que los demás. Hay una cosa interesante que dijo el oyente, ¿no? No estamos preparados, Antonio, ¿no? Y sí, probablemente para muchas cosas no estemos preparados. La pregunta es cuándo. Y cuándo es esa hora. Mejor empezar. Mejor de una vez. Porque no solamente yo quisiera que yo pudiera vivir en una sociedad más abierta, con los mismos derechos para todas las personas, sino también mis hijos, mis nietos. Y no pensar que esto va a tener que ser una decisión de mayorías. Hay que recordar que los derechos fundamentales de las personas no pueden estar marcados por la decisión de las mayorías. Si fuera así, entonces, nunca habrían terminado regímenes absolutamente discriminatorios como la esclavitud. Exactamente. No se hubiese abolido la esclavitud, no hubiesen permitido que las mujeres voten, que puedan estudiar, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, y creo que muchos no caen en cuenta en eso, que ahora de repente nosotros, los heterosexuales, estamos dentro de la mayoría. Pero, ¿qué va a pasar con mis derechos cuando yo, siendo incluso heterosexual, pertenezca a la minoría? Mis derechos van a ser vulnerados, voy a ser discriminadas. Eso es lo que a mí me hace cuestionarme. O sea, los demás están ahora felices porque son la mayoría, pero ¿qué va a pasar con un Estado que no reconoce a las minorías? Dentro del mundo académico siempre se habla de hablar desde el privilegio, ¿no? Y siempre uno a veces suele hablar desde su privilegio, su privilegio de persona blanca, de persona heterosexual, de hombre, ¿no? Pero siempre uno termina encajando para estar normalmente en una categoría que no es justamente una categoría de privilegio. Y ahí es cuando uno se confronta, ¿no? Porque uno comienza a darse cuenta de que es importante que la sociedad sea una sociedad más igualitaria y más abierta. Porque de repente una mujer heterosexual puede sentirse hablando de su privilegio y decir, no, estoy en contra de esto. Pero de repente cuando se pone a pensar en su condición de mujer y lo que significa la violencia machista en contra de ella... Ya no va a estar en posición privilegiada. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ahí deberíamos salir de esa comodidad que nos da la mayoría, entre comillas, para empezar a cuestionarnos qué va a pasar con un Estado viviendo en un país con nosotros que no reconoce a las minorías. ¿Qué va a pasar cuando yo esté del otro lado? Vamos a ir a la pausa comercial. 5 con 31 minutos. Volvemos con este tema. 2-12-53-53-03-0-824-812. Se debe legalizar el matrimonio igualitario en el Perú. Vamos a la pausa, volvemos. ¿Quién iba a pensar que me iba a... Y cacabrejos. Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó, mi amor. 5-34 minutos. 2-12-53-53-0-824-802. Si usted quiere opinar sobre el tema, se debe legalizar el matrimonio igualitario en el Perú. Me acompaña el doctor Carlos Celada, experto en derechos humanos. Y en el corte comercial estábamos un poco jugando a ser pitonizos y videntes de lo que podría pasar con esta sentencia judicial a largo plazo. Y coincidíamos que finalmente el Tribunal Constitucional va a ser quien decida. Y no creo que se niegue, porque sería una vergüenza para nosotros como Estado, que un Tribunal Constitucional se niegue a reconocer los derechos humanos. Hay señales de creer en el argumento de la no discriminación. Hace algunos meses, por ejemplo, semanas en realidad, porque la decisión se hizo pública a finales de noviembre, el Tribunal Constitucional señaló que las personas trans, por ejemplo, tenían derecho a cambiar sus nombres en sus documentos de identidad. Y el argumento que utilizó fue el argumento de no discriminación, en este caso por identidad de género. Entonces, yo creo que el TC podría, utilizando el argumento de la jueza, darle la razón a Óscar Ugarteche y ordenarle finalmente a la RENIEC que inscriba. Si no lo hace, es decir, si Ugarteche pierde en el TC, nos arriesgaríamos a la posibilidad de tener una demanda internacional ante la Comisión Interamericana o ante alguno de los comités de Naciones Unidas. Y eso sería una vergüenza para el Perú. Considerando además de que muchos de nuestros vecinos ya han reconocido el matrimonio igualitario. Está Pedro desde Independencia en la línea. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Capital. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Saludos a tu invitado. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Gracias. Un tema picante, candeste, este tema sacan chispas. Hay ideas encontradas, pero todo con respeto, todo con respeto. Me parece muy bien. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo tengo 52 años, totalmente open make, como me dice. Yo estoy de acuerdo que en algún momento esto se va a dar. El señor Ugarteche, si es feliz así, bienvenido. Somos tan cortos en este mundo y si es feliz así, que lo sea. El problema que aquí ha habido con la Reñez no es que los haya discriminado con su matrimonio que se ha casado en otro lado y lo han querido inscribir. Solamente que la ley técnicamente no ha podido, legalmente, ¿no? Y por eso es que se ha suscitado este problema, porque la ley no lo permite si no se hubiera metido en otro problema. Pero si el PC le dice que sí, bienvenido, por mi parte en algún momento se va a dar, seguramente en esta generación o de repente en la otra. Pero en algún momento eso se va a dar. Pero acá una cosa quisiera Dios decir a tu invitado, ¿qué va a pasar si mañana nuestra querida Nimón Timórico, que ya se operó, ya legalmente, ya obtuvo su DNI de mujer, se casa, civil, y mañana se quiere casar religioso. Y vienen las marchas de la iglesia. ¿Cómo va a quedar ese tema, querido amigo? Gracias, Mónica. Gracias, gracias, Eduardo. Perdón, Pedro. Muchas gracias por la pregunta de Pedro. Esto nos lleva a diferenciar que estamos hablando de dos instituciones. Porque en ese caso tendría que encontrar una iglesia de cualquiera naturaleza que decida aceptar casarla. Y de hecho hay muchas congregaciones cristianas que hacen una lectura mucho más abierta de muchos textos de la Biblia que casan personas del mismo sexo. Pero no estamos hablando de eso, ¿no? Eso es parte de la creencia, de la experiencia de fe de cada grupo religioso. Ellos tendrán la libertad de decidir a quiénes casan y a quiénes no casan. Aquí estamos hablando de matrimonio civil y específicamente para el caso de Namin Timórico. Namin Timórico tiene dos sentencias. Una que reconoce su nombre actual, Namin, y además una sentencia que reconoce el sexo femenino en su documento de identidad. Entonces, si ella se casara en el Perú con otro hombre, sería un matrimonio heterosexual común y corriente. Ella no tendría que pasar por el hecho de una denegatoria que dijese que este sería un caso de matrimonio homosexual. Ella es una mujer trans. Es correcto, ella es una mujer. Ah, ella es una mujer trans y que, por cierto, ambas sentencias le han costado la vida, ¿no? Ha dejado parte de su vida muchos años y mucho dinero para obtener las dos sentencias. Eduardo Juárez, ahora sí nuestro reportero, esperamos que tenga mejor conexión telefónica para que pueda engancharse con nosotros. Adelante, Eduardo. Esperemos que sí, Mónica. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora sí retomamos el contacto perfecto, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Estamos muy bien. Vamos a hacer una pregunta al público en las calles de Lima sobre si se debe legalizar el matrimonio en el mismo sexo. Yo pienso en la persona hasta ahora. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Yo me digo, capitán. ¿Su opinión? El matrimonio de la persona hasta ahora. ¿Se debe legalizar en el Perú? No. Pregúntale por qué. El Estado debe proteger a su familia y los valores. El matrimonio homosexual no debe ser considerado. Está bien que se le dé una categoría legal, ¿no? Como el que está ya considerado dentro de la ley que está diciendo. ¿Se debe aprobar el matrimonio humanitario? No. Porque Dios ha creado al hombre y a la mujer. Muchas gracias. Opiniones del público que abordamos. Ahora vamos a acercarnos acá a una pareja que nos observa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Capital. Una consulta. ¿Se debe aprobar el matrimonio igualitario en Perú? No, pero no. No tomo la consulta. No. Porque yo soy un cristiano y no estoy comprado de eso bastante. No debía aprobar. No debía aprobar. Muchas gracias. Opiniones del público, Mónica, a esta hora. Regreso contigo. En Capital, tu opinión importa. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, el mayor rechazo es básicamente por la religión, ¿no? Son argumentos religiosos y yo quisiera dejar una pregunta en todo caso a aquellas personas que se oponen, ¿no? Y sobre todo a aquellas personas como la última pareja que no sé si eran casados o simplemente eran novios o enamorados. Pero es preguntarte, ¿cómo me afectaría que dos personas del mismo sexo puedan ser reconocidos como una unión estable en este estado? ¿Cómo me afectaría? Bueno, básicamente, yo te digo porque aquí a lo largo de este caso, bueno, voy a tener ya quizás ocho meses, no recuerdo bien cuántos meses tengo aquí en el programa. Bueno, hemos tratado en varias ocasiones un poco el tema y la mayoría de las llamadas que se han mostrado en contra de este reconocimiento y de esta aprobación del matrimonio igualitario habla primero del valor de la familia, del concepto de la familia tradicional, que por cierto, la mayoría de los peruanos, si hablamos en mayoría, ya no vivimos en familias tradicionales. Vivimos en hogares de padres separados, etcétera, y dos, aseguran que afecta a los niños, que afecta a los niños porque los vas a desvirtuar de la realidad, ellos probablemente se van a ver influenciados por un modelo no tradicional y van a imitarlo, entonces estamos perjudicando psicológica, moral y en su orientación sexual. Ese es básicamente el argumento. Ahí habría que mencionar dos cosas. Lo primero, que ya lo has adelantado sobre el concepto de familia, tanto el derecho internacional y el propio tribunal constitucional ya han dicho que los modelos de familia no implican solamente la familia tradicional. Y es más, hay jurisprudencia en el derecho internacional que afirma que las parejas homosexuales son familia. En todo caso, ¿qué serían? Dos personas que viven bajo el mismo techo, que tienen una comunidad de afectos y de bienes, ¿qué otra cosa son sino una familia? Eso son los primeros, a mirar, además salir y mirar por un poco cómo están las familias en el Perú y darse cuenta que las familias son muy diferentes al modelo clásico. Y lo segundo tiene que ver más con esta idea de la afectación de los niños. Siempre se invoca en estas situaciones el famoso interés superior del niño. Y lo que ha quedado demostrado a lo largo de los años es que primero es que la orientación sexual de los padres no tiene ningún tipo de influencia en los niños, número uno. Y la orientación sexual se define por imitación. Y además, porque si decimos que tenemos miedo de que esto se imite, estamos partiendo de una premisa equivocada, de que la homosexualidad es algo equivocado o peor, que es una enfermedad que puede ser tratada. Y hace muchísimos años... La OMS ya ha dicho que no es una enfermedad. Exactamente. Entonces, partiendo de esa premisa, no habría que tener temor absolutamente de nada, sino que es simplemente una orientación sexual... Como tal. Como tal. Yo lo entiendo perfectamente, pero los más conservadores pues siguen manteniendo una postura rígida, pero creo que este fallo judicial, aunque sea en primera instancia, va a servir de mucho para más adelante. Es histórico. Además, siente una jurisprudencia, ¿no? Que no había en el Perú. O sea, formalmente no es que siente jurisprudencia, porque eso solamente lo pueden hacer las instancias más altas, pero sí sienta un antecedente muy importante en la lucha por la igualdad de derechos. Yo creo que cuando se vuelva a presentar un caso similar, este fallo sí queda archivado ahí, que va a ser consultado, más aún con el recorrido que falta hasta el Tribunal Constitucional, que esperemos que se ratifique este fallo, como consulta. O sea, va a quedar la influencia y por eso creo para mí que es importante. El trabajo de la jueza Muñoz es un trabajo que va a quedar para la posteridad en términos de la argumentación y en términos además de cuestionar la literalidad de las normas y mirar más allá de la letra de la ley y pensar en el futuro, ¿no? En la posibilidad de que podamos vivir en una sociedad más igualitaria para todos. Estoy de acuerdo contigo. 5 con 45. Te agradezco, Carlos, por estar aquí. Gracias, Mónica. Me encanta además la forma en que has tocado el tema. Te agradezco mucho y bueno, a seguir luchando por esto. Exactamente. 5 con 45. Gracias. Nos vamos a la pausa. Venimos con más. No se muevan. Viene el doctor Olaya, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo bajar de peso. Y urbano y perrito. Están listos aquí para tomar nota. Por eso ha venido. Nomás vamos a la pausa. Volvemos. Es mi declaración de amor.